Hacemos con más y de acuerdo con el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos, este año en Utah el número de personas sin hogar aumentó ligeramente con respecto al año anterior. En el reporte dado a conocer por la dependencia se encontró que tan solo un día 2.876 personas duermen en las calles, lo cual se traduce en un aumento del 0.8% en comparación con el año 2017. Respecto a los números que estudian a familias enteras que viven en las calles, en este sector aumentó un 2%, mientras que los veteranos indigentes aumentaron en un 8%. De esta manera hacemos una pausa más, pero al regresar un hombre tomaba fotos a otros hombres en el baño de una tienda sin que lo supieran los demás.